Hola y bienvenidos a Watch & Work. Watch & Work son una serie de vídeos de servicio con T-TECH para los mecánicos de automóviles. Por cierto, me llamo Stefan Maia y en cada episodio os mostraré un motor diferente. Seguidme. Estos vídeos son para profesionales, no para aficionados. ¿Está todo a punto? Pues empecemos. ¿Está todo? Pues empecemos. 9-6-8-WP2. Preparad las siguientes herramientas de primeros equipos. Cuando hayáis desmontado el revestimiento de la correa de distribución y la polea de transmisión del cigüeñal, poned el motor en posición PMS, primer cilindro. Para ello, tenéis que ajustar tres marcas. El cigüeñal lo fijáis con esta herramienta. Así que, retirad este tornillo aquí en la parte inferior, insertad el perno enroscándolo y montad la herramienta. Bloqueáis la bomba de combustible con estos dos tornillos. Para ello, se encuentran aquí los orificios de bloqueo. En la rueda del árbol de levas tenemos aquí una muesca y, detrás, en el revestimiento, un pequeño triángulo. Las dos marcas deben estar alineadas. Soltad la tuerca del rodillo tensor para destensar la correa. Ya podéis retirar la correa y sustituir los componentes de nuestro kit. Para sustituir la bomba de agua, tenéis que desmontar la rueda del árbol de levas. Para ello, utilizaréis la sufridera. Al montar el rodillo tensor, prestad atención a que la posición de montaje sea la específica. Aquí hay una muesca. Esta debe colocarse aquí, sobre este perno del motor. Cuando cambiáis la bomba de agua, aseguraros de limpiar a fondo y enjuagar previamente el circuito de refrigeración. A continuación, tenéis que llenar el sistema de refrigeración con líquido refrigerante y agua destilada. Al montar la bomba, no se debe aplicar masa selladora adicional a la junta existente. Al montar la correa, empezaréis por el piñón del cigüeñal. Pasáis sobre el rodillo guía. Continuáis sobre la rueda del árbol de levas hacia la bomba de combustible. Luego pasáis sobre el rodillo tensor y, por último, sobre la bomba de agua. Prestad atención al orden. A continuación, para tensar la correa, presionad hacia atrás la palanca inferior del rodillo tensor hasta que la marca de ajuste se encuentre cerca de la posición de las dos en punto. Girad el motor dos veces en el sentido de la marcha y ajustad de nuevo la tensión de la correa. Ahora debe hacerse coincidir el indicador con este orificio. Luego retiráis las herramientas de bloqueo y giráis el motor dos veces en el sentido de la marcha. A continuación, se ajusta de nuevo el PMS. Bien, ya casi lo tenéis. Solo queda volver a montar el motor. Prestad atención a las especificaciones del fabricante, en especial a los pares de apriete. Recordad, no apretéis en exceso. Y no olvidéis nuestro sello de calidad. Colocad la pegatina de cambio en un lugar bien visible del vano motor para que el cliente vea que habéis instalado calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!